Un minuto extra en Noticias de Última Hora. Bienvenidos a las Noticias de Última Hora con todo lo que está sucediendo en Estados Unidos, hoy en Venezuela, Noticias Hoy, Noticias de Colombia, Noticias del Mundo, para que se informe de primera mano en nuestro canal Noticias de Última Hora. Estos son nuestros titulares para hoy 16 de febrero. El régimen dictatorial de Maduro se sostiene con los recursos del narcotráfico, alberga a terroristas y es una amenaza constante para la democracia en la región y en todo el mundo. Pero Colombia prepara sus fuerzas con los aliados de Estados Unidos para enfrentar las bandas de narcotráfico en la región. Nosotros hacemos público la decisión de nuestro país de crear un estatuto de protección temporal en Colombia. Después de la absolución del presidente Donald Trump, que viene para el proyecto del magnate en Estados Unidos. Se vienen algunos movimientos del equipo republicano para aquellos que quisieron hundir a Donald Trump. Fue opacado para Toomey por el partido conservador en represalia por querer sacar del camino al expresidente. Ya les contamos de qué se trata. Crecen los apoyos en Estados Unidos a un tercer partido político después de la absolución. McConnell sigue empeñado en hacer daño al expresidente y pide que se le suman cargos criminales después de ser absuelto el mandatario en el juicio político. La aplicación Parler está de vuelta en las redes sociales. Juan Guaidó acepta que por su gestión todavía sigue la dictadura en Venezuela. De que Maduro sigue usurpando funciones. Puede ser. Somos corresponsables también de los errores cometidos. Lista las vacunas para Colombia. Nos invitamos para que nos apoyen con la manito arriba y avanzamos porque aquí está toda la información de primera mano para ustedes, mis amigos. En nuestro canal Noticias de Última Hora, Noticias al Instante y Noticias del Momento. Las mejores noticias aquí en tu canal. Noticias de Última Hora. 24 horas de información. Noticias de Venezuela. Las fuerzas elite en Colombia se disponen a actuar sigilosamente en contra de los socios protegidos de Nicolás Maduro y se presume en contra de él. Sí, señores. Así como lo están escuchando, Estados Unidos junto a su socio de Colombia está armando una alianza muy importante en los últimos meses. Fuentes confiales han dicho que las tropas elite y los marines de Estados Unidos han entrenado a los militares colombianos. Una de las razones es de poder capacitarlos para que puedan enfrentar cualquier advertencia del régimen de Nicolás Maduro. Es algo muy común y notorio entre estas dos naciones lo que hace que Estados Unidos entrena a un grupo y convertirlos en muy buenos soldados para una buena causa. La advertencia que tiene Nicolás Maduro es cada vez más delicada por lo que toca actuar. El presidente de los colombianos, Iván Duque, ha sido contactado por Washington para que activen un comando que son fuerzas especiales para combatir las actividades ilícitas del grupo rebeldes que son protegidos por Nicolás Maduro y que son socios también del mismo. No han dicho qué cantidad de militares estarían de visita en la fuerza elite, pero por supuesto se trata de colombianos y norteamericanos en ejercicios conjuntos. Señoras y señores, también el presidente Iván Duque aseguró que su meta es golpear a todos los cabecillas que ayudan a Nicolás Maduro a mantenerse en el poder por los negocios ilegales y el dinero que le brindan a él estos colaboradores de Maduro. No solamente desarrollan este tipo de actividades ilegales, sino que también están sujetos y que son peligrosos sumamente para la democracia y que podría realizar cualquier tipo de defensa a Nicolás Maduro e incluso cualquier tipo de agresión a otro país. Desde las huestes de Iván Duque dicen que por lo tanto hay que cerrarle también la llave legal y económica al régimen de Nicolás Maduro. No pueden dejar que sigan haciendo actividades ilegales del gobierno de Colombia ante el anuncio de la fuerza elite para combatir a los protegidos de Nicolás, por lo que Jorge Arreaza dice que esta es la excusa para que Colombia junto a Estados Unidos invadan a Venezuela. Si bien es cierto la denuncia, la hacen para poder negar la presencia de los grupos rebeldes y el mundo sabe que la existencia de estos grupos es real. Sin embargo, el régimen ha negado todo tipo de vínculos con estos grupos delincuenciales. En efecto, Jorge Arreaza manifestó en Twitter que cuando la oligarquía colombiana tiene el agua hasta el cuello se torna tan predecible que da sueño y además dice que vuelven con el disco rayado de su guerrilla en Venezuela. También dijo que Colombia es un país que está en conflicto eterno, controlado por el narcótico y que está plagado de grupos de injusticias. Y señores y señores, así como lo están escuchando, esto es lo que está pasando en el país caribeño. Estos son los acontecimientos más importantes del día en Noticias de Última Hora. Arrancamos con la información de Estados Unidos. Hoy, señoras y señores, arde las esferas políticas en Norteamérica y aún en las toldas demócratas no se recuperan de lo que fue la segunda absolución del mejor presidente de toda la historia de los Estados Unidos. Hablamos del gitán, del magnate, del jefe, que fue una derrota contundente para los comunistoides y un llamado a la advertencia para el mundo político. Y es que de aquí hay trumpismo para rato. El expresidente Donald sigue como líder del partido republicano, pero según informaciones extraoficiales del equipo del magnate, las cosas se están tornando mucho mejor para el andamiaje del proyecto político con miras a su regreso en el 2024 hacia la Casa Blanca. Pero como lo hemos dicho, señores y señores, no hay nada seguro con estas bellezas incrustados en el establishment en Norteamérica y por eso se lo digo. Según fuentes independientes, aseguran que hay una estrategia muy bien craneada, muy bien creada por los demócratas para seguir con la persecución política y judicial al expresidente y como lo decíamos en el video anterior, no se van a cansar hasta ver al titán detrás de las rejas, por lo que él es una seria advertencia para ellos a nivel político y por eso harán hasta lo imposible porque algo pase y quieran dañarle el caminado al expresidente. Pero ojo al dato, después de la absolución, la Pelosi, quien funge como presidente de la Cámara de Representantes y otros senadores, otros parlamentarios, han pedido que se inicie una investigación independiente de los hechos del 6 de enero como algo similar que ocurrió con lo que pasó el 11 de septiembre y las Torres Gemelas. Simultáneamente, el magnate ha relanzado su movimiento político con sus seguidores. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, demócrata de California, ha pedido al teniente general retirado del ejército, Russell Omer, que dirija una revisión inmediata del proceso de la seguridad del Capitolio. Para nadie va a ser un secreto, señoras y señores, y es que vendrán más investigaciones con el objetivo de dañar las intenciones del regreso del Titán, pero sabemos que este hombre es un sabio para hacer sus movimientos y mientras ellos se están creando, él hace rato está fabricando y por eso salió avante del juicio político. Hace pocas horas, señoras y señores, el actor Stephen Bannon le respondió a muchos senadores, incluso a la misma Pelosi que está detrás del epismen que el pueblo de Estados Unidos jamás va a conceder y mucho menos decir que no hubo un frau el 3N. Tras las discusiones en el Senado y los argumentos de los demócratas, aseguran que se prepara un gran triunfo conservador en el Congreso para el 2022 y esto es lo que se viene después de la absolución, un Titán sumamente respaldado por todas las huestas políticas y por el pueblo estadounidense. Y atención porque, señoras y señores, el senador McDonnell sigue con sus intenciones de meterle zancadilla al Titán luego de la segunda absolución en el Congreso el sábado mucha atención el líder republicano Mitch McConnell criticó al presidente Donald luego de su segunda absolución de un juicio político por parte del Senado de los Estados Unidos. Escuchen bien, Mitch McConnell luego sugirió que el presidente Trump puede ser acusado en el sistema judicial penal y no sería raro que lo hiciera. McConnell les dio a los demócratas todo lo que estaban pidiendo la aprobación más el acoso a el expresidente su familia negocios y sus partidarios. El lunes el hack liberal estamos hablando de Dean Obedalak también hizo sus propias declaraciones al público estadounidense haciendo eco de las palabras del senador McConnell el presidente Joe Biden debería seguir su propio sabio consejo dando la declaración que emitió horas después del voto que no es culpable los 43 senadores republicanos en juicio político de Donald Trump para conducir a su absolución dice él que Biden imploró que estén atentos para proteger la democracia frágil y señaló que cada uno de nosotros tiene el deber y la responsabilidad como estadounidenses especialmente como líderes de defender la verdad y derrotar las mentiras así le debe estar doliendo a Joe Biden la absolución del expresidente señoras y señores esto es por lo que los comunistoides siguen estresados y esto es para que nada de lo que están haciendo dañe la imagen del titán al contrario escuchen bien atentos a lo que se viene se ha realizado una encuesta y se denotan los grandes apoyos del público en Norteamérica para un tercer partido político en los Estados Unidos y este obviamente sería el del expresidente Donald Trump pero que dice la nota señores y señores según el periódico la nueva época de los Estados Unidos se está hablando que aproximadamente seis de cada diez personas creen que Norteamérica necesita un tercer partido político para competir con los republicanos y los demócratas porque estos partidos están haciendo un mal trabajo según la nueva encuesta y no es mentira solamente el 33% de los encuestados dijo que cree que los dos partidos principales hacen un trabajo adecuado mientras que el 62% respondió que si cuando Gallup le preguntó si los partidos hacen un trabajo tan pobre representando al pueblo estadounidense que se necesita un tercero la cifra representó un aumento del 5% con respecto a la última encuesta en septiembre del 2020 y esto es un nuevo récord los encuestadores encontraron que la mitad de las personas a las que se le preguntaron y se identificaron con las esferas políticas independientes este es otro nuevo récord según la encuesta y que la opinión pública del partido republicano ha disminuido a un 37% a favor frente al 48% del partido demócrata Gallup preguntó por primera vez a las personas si pensaban que se necesitaba un tercero en el 2023 en ese momento el 4% dijo que si la mayoría de los encuestados han dicho que si en la mayoría de las encuestas desde el 2007 las conversaciones sobre un tercer partido entre los pesos pesados de la política han aumentado en los últimos años ya que el expresidente Donald pues sorprendió a las conocedores al salir de las concurridas primarias republicanas en 2016 y finalmente ganar la Casa Blanca algunos han discutido la formación de un tercer partido anti Trump compuesto por ex republicanos que bueno están desencantados con el expresidente otros han reflexionado sobre un tercero con Donald a la cabeza aunque él y sus asesores han señalado que no están siguiendo ese camino más de dos tercios de los republicanos se unirían o considerarían unirse a un nuevo partido político si Donald iniciaría uno según se descubrió recientemente una encuesta diferente en la encuesta de Gallup la mayoría de los encuestados demócratas dijeron que no ven la necesidad de un tercero el 70% de los independientes quieren un tercer partido al igual que el 63% de los republicanos la última cifra fue un fuerte aumento del 40% hace seis meses el expresidente Donald sigue siendo el principal republicano en la mente de casi cada 7 de cada 10 votantes aunque los independientes de tendencia republicana están ligeramente a favor de preferir una nueva voz para suplantarlo la dirección en la que los encuestados quieren que se mueva el partido impulsa el futuro de el expresidente en el partido y en Estados Unidos hay una pluralidad de republicanos independientes de tendencia republicana que quieren que el partido se vuelva más conservador aunque el número sustancial prefieren o optarían a que el partido se mantuviera igual o se volviera más moderado mientras tanto hablamos por ejemplo que los demócratas principalmente quieren que el partido se mantenga igual aunque los independientes de tendencia demócrata prefieran que el partido se vuelva hacia el centro esta encuesta se realizó por vía telefónica del 21 al 2 de febrero estos resultados se dieron a través de una muestra aleatoria de 96 adultos y en los 50 estados y a través de Washington los resultados incluyeron 412 republicanos e independientes de tendencia republicana y 420 demócratas independientes de tendencia demócrata al margen del error del muestreo fue más de o menos de 6 puntos porcentuales lo que quiere decir señoras y señores que el expresidente si decide lanzar una nueva plataforma política tendría con que ir para pelear políticamente a quienes sostentan hoy el poder entre los estados unidos y escuchen esta perla el partido republicano del condado de New York en Pensilvania votó a favor de censurar al senador Pac Toomey por su voto el sábado para condenar al expresidente Donald durante su segundo juicio político durante los últimos cuatro años el senador Toomey se sentó en silencio mientras un congreso demócrata hiper partidista atacaba impecablemente al presidente Donald acusándolo dos veces por cargos fabricados dijo el representante estatal republicano Dan Kieffer quien redactó una resolución para censurar o condenar la capacidad oficial del senador dado el reciente apoyo al segundo esfuerzo inconstitucional del juicio político en contra de Donald que ya no está en el cargo en el comité republicano del condado de York ha llegado al límite de su frustración escribió Kieffer Toomey anunció que se va a retirar al final de su mandato actual que expira en el 2022 y es lo mejor que puede hacer darle paso a nueva sangre política en los Estados Unidos noticias de hoy en tu canal noticias de última hora 24 horas de información y seguimos con las noticias de Estados Unidos hoy muchísima atención Parler la aplicación de redes sociales conocida como la libertad de expresión anunció el lunes que está nuevamente en línea esto se produce semanas después de que los gigantes la Big Tech de Estados Unidos coludieran para bueno sacar la plataforma de redes sociales por no silenciar las voces conservadoras que acompañaban al expresidente Parler se mudó a una nueva granja de servidores de computadoras y los 20 millones de usuarios de plataforma cuando Amazon Web Service cerró la plataforma de redes sociales en 11 de enero pueden comenzar a usar la antigua aplicación en los inicios de sesión el lunes dijo el CEO interino Mark Merkler a News The News algunos usuarios ya están activos desde el lunes en la mañana y el resto debería tener acceso al mediodía los nuevos usuarios deben poder suscribirse al servicio dentro de una semana aproximadamente dijo el CEO de la aplicación información en noticias de última hora nos vamos para Venezuela en noticias de Venezuela hoy el líder opositor de Venezuela Juan Guaidó estuvo presente en la marcha de los estudiantes y en sus declaraciones dejó entrever su tristeza por la falta de democracia en Venezuela llama la atención que en sus declaraciones asume la responsabilidad de que Maduro siga en el poder en Miraflores y atención el presidente Iván Duque anunció desde Bélgica que llegará a Colombia el primer lote de vacunas contra la COVID y se trataría de 50.000 dosis provenientes de la farmacia Capizer la cual serán destinadas al personal de la salud que está en primera línea de atención contra la pandemia el mandatario también indicó que en esta primera fase se va a vacunar a los adultos mayores y a quienes tengan comorbilidades estas vacunas comprenderían la primera ola de vacunación contra esta crisis sanitaria en el país nos hemos puesto la meta de vacunar a un millón de colombianos en los primeros 30 días del proceso de vacunación este contenedor procedente de Bélgica es el primer despacho del bloc de un millón 650 mil vacunas que llegarán en las próximas semanas confirmó el presidente y además dejó muy en claro que ya está listo todo el plan de vacunación para lograr inmunizar a todos los colombianos en tiempo determinado por el ministerio de salud dijo Iván Duque hemos adquirido todos los elementos necesarios para garantizar la vacunación en el territorio para que sea exitosa asegurando la cadena de frío y la ejecución del plan en el sitio y el plan de vacunación cuenta con dos fases de cinco etapas confirmó según el ministerio de salud y protección social en cabeza de Fernando Ruiz al país llegarán 10 millones de dosis para 5 millones de personas de parte de Pfizer proporcionando y que se repitan con AstraZeneca y Moderna así como 9 millones de dosis igual número de personas por parte de Hansen Johnson & Johnson y 2.5 millones de dosis para 1.250.000 personas por parte de Sinovac en total Colombia adquirió 61.5 millones de dosis con una inversión superior a los 2 millones de pesos que permitirían vacunar a 35.250.000 personas durante el año 2021 aseguró el funcionario señores y señores llegamos a la parte final de las noticias hoy aquí en nuestro canal noticias de última hora los invitamos para que nos deje un comentario con respecto a todo lo que está pasando con el titán patriota y las demás noticias ahí en la cajita de respuesta muchas gracias por suscribirse a nuestro canal por activar la campanita roja de notificaciones y por supuesto darle a like al video nos escuchamos en el próximo contenido un abrazo dios los bendiga para todo recuerde fe esperanza las cosas van a cambiar y luchamos por nuestras libertades